Pues Ari, 3, 2, 1 Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video en nuestra vida Y ya como sabéis ha cambiado totalmente porque es que Ari se ha quedado en silla de ruedas Y está durmiendo, así que vamos a levantarla Y vamos a ver como está porque ya os digo yo que ayer lo pasó fatal Y está súper afectado por haberse quedado en silla de ruedas Y vamos a dejar la silla de ruedas justamente por aquí y vamos a despertarla He hecho mucho de menos los días normales Cuando cogería le atiraría absolutamente toda la botella encima en la cabeza Pero no puedo alzar eso porque es que está muy mal Ari Y vais a flipar lo que voy a hacer en este pedazo de video porque es que se va a emocionar muchísimo Así que quedamos hasta el final Ari, Ari, no se despierta ¡Ari, Ari! ¿Estás bien? Ari, ¿Estás bien? ¡Ari, mi pierna! Me acabo de sentar en su pierna Ari Perdona, 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 perdona ¿Dónde te he hecho daño? ¿Dónde te he hecho daño? ¡Aaah! ¿Dónde te he hecho daño? Perdona, 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 ¿dónde te he hecho daño? ¡Buah, aquí eres súper hinchada! Vale, Ari, vale, tranquila, tranquila, vale Lo siento, lo siento, perdóname, 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 Ari Yo soy el más tonto, el peor, madre De la maldita historia es que soy tonto No puedo hacer nada No puedo ni correr, no puedo ni andar Ya, tranquila, Ari, vale Nosotros te queremos igual, pero es hora de levantarse No puedo, hombre, aguantarme ¿Qué dime qué puedo hacer? No puedo hacer nada Es que ahora soy como inútil Ari, no digas eso, que no eres inútil Simplemente, bueno, te ha pasado eso en la pierna y ya está ¿Quieres que te levantes y, no sé, vayamos a lavarnos los dientes y tal? Que no puedo andar, que no puedo hacer nada Pues no sé, vamos a lavarnos los dientes y tal Vale, pues nada Si quieres que a mí me salga mal que me tengas que llevar para arriba y para abajo Solo porque no me puedo mover Ari, no te preocupes, sabes que yo te quiero un montón y yo haría todo por ti Así que venga, vamos Cuidado, la pierna derecha A mí también me apetece hacer deporte porque yo soy una niña que me encanta hacer deporte Y además me voy a saltar baile, me voy a saltar el baile de fin de curso Sí, perdón, perdón Vale, Ari, tú no te preocupes que el fin de curso y todo eso no te lo vas a saltar ¿Cómo que no? Pero si te voy a parar la excursión Tú de verdad no te preocupes, Ari Pero si no puedo andar Ari, no te preocupes, de verdad, no te preocupes Que yo voy a hacer absolutamente todo por y para ti Pues eso No, 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 tenemos que hablarte de una cosa muy urgente, ven Es que estoy ahora mismo con Ari y estamos un poco ocupados, ¿sabes? Pero ven, por favor, ven, Ari, tú puedes quedarte aquí un momento Claro, no me voy a mover Abril, es que no puedo, estoy ahora mismo con Ari y con la silla de ruedas y ya está, está fatal ¡Ven, Arta, va, ven! Y hasta no me voy a ningún lado, ¿no entiendes? ¿Que no me puedo mover? Ya, ya lo sé, Ari, pero es que es un momento, tío, que tampoco te vamos a dejar sola toda la vida ¿Qué es más importante? ¿Yo estaré en silla de ruedas? ¿Que no me puedo mover? ¿No puedo hacer nada? ¿O tu mierda de pregunta? A ver, tú obviamente, ¿no? Pero es que solo le quiero preguntar una cosa Ya está, ya está Vale, 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 chicas, ya está, que no pasa nada No, es que Dios te está diciendo que no lo entiendas, tío A ver, Ari, ya, cálmate Bueno, que vengas ya, tío Vale, ya, ya, ya No, no, que tú matabas con ella Pues no, Ari, quédate aquí un minuto que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que tampoco te lo cuesta el 24 horas contigo pegado, ¿sabes? A ti, se puede hablar con otras personas de la casa, ¿no? Bueno, va, 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 va Lo siento mucho, ¿me puedes pasar cero? Pero no llevas No, no llevo Ostras, es verdad Tomare ¿Qué quieres, Abril? O sea, le has decido que flipas, Ari se ha cabreado un montón Pues no me inculpa, tío, yo le he dicho un minuto Ya, yo sé que tienes tu culpa, pero Abril, ¿qué quieres? Ven para que no nos escucha Sí, y ahora la pasta de dientes, ¿qué? Tío, encima Abril viene en el peor momento, de verdad Yo siempre la ayudo y ella no me ayuda Intento llegar al lifo y tampoco puedo Tío, y encima se lleva alta, ¿sabes? No, que tampoco es un objeto, pero tío No me puedo mover porque tengo agujetas y me duelen los brazos Y me tiene que mover harta para que ahora Abril venga Ya, pero se lo puedes decir cuando quieras Yo no me puedo lavar los dientes cuando quiera Ah, no, y por cierto, encima comer No puedo hacer nada, tío No puedo ni comer, no puedo ni cenar, ni merendar, ni desayunar No voy a intentar ponerme ahí Pero es que me den mucho los brazos, tío Y encima que no sé manejar esto, que ya me quedo un día en silla de ruedas Pero es que estuve como un día solo ¡Que no llego, tío! ¡Joder! Necesito una persona a las 24 horas al lado mío, tío Abril, ¿dónde me estás llevando, maldita? ¿Qué quieres? Pues ahora te lo digo, ven, ven Vale, vale, voy, 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 voy contigo ¿Qué es lo que quieres, tío? Ari, tío, es que me da mucha pena Hay que hacer algo, hay que ayudarla Ya, Abril, ya sé que te da mucha pena Igual que a mí me da mucha pena Pero ¿qué quieres que hagamos? Yo qué sé ¿El milagro de la historia y curarla de repente? No, pues, yo qué sé, la motivamos Sí, la motivamos ¡Vamos, Ari, sí! Un, dos, tres, cuatro Ari, Ari ¿Así quieres motivarla? No, yo qué sé, le regalamos alguna cosa ¿Y, pero es que quieres que le regale? No sé, hay que motivarla de alguna manera, harta Vale, Maximusquad, de verdad Quedaros hasta el final de este vídeo Porque yo creo que este vídeo va a ser espectacular No olvides suscribiros a cada vez Porque es total, pero que es totalmente gratis Ya se veis vídeo diario Absolutamente todo Ya es a las 8 y 40 horas Española que sí, Abril Sí Así que, Maximusquad Si todavía, de verdad, no estáis suscritos Y no perteneceis a la familia Que más rápido estáis naciendo Absolutamente todo, YouTube No sé qué estáis haciendo con vuestra vida Y bueno, nosotros vamos a intentar Solucionar todo este percal Quedaros hasta el final del vídeo Porque... Bueno, Abril, vete por ahí Vete, vete, vete Tú vete, tú Corre, corre, Abril Corre, corre Tengo una sorpresa Que vais a flipar Y bueno, Maximusquad Como ya sabéis A mí le flipan los malditos Doraemon Como a mí Por lo cual, Arta ¿Vas a regalarle a este Doraemon Para hacerla feliz? Efectivamente No, no le voy a regalar a este Doraemon No, este Doraemon no me gusta Si no que le vamos a regalar Justamente este Doraemon ¿Qué diréis? Arta, pero si este Doraemon Mucho más pequeño Que justamente ese Sí, pero este es especial Hola, Ari Lo siento Es que me te quería poner así enfadada Es que quería hablar una cosa muy importante con Arta Volver en los brazos Déjame Solo le quería decir una cosa harta, tío Ari, ¿me das un abrazo? Sí Qué graciosa Ari, bueno, pues ya te lo he dicho No, no, no Es que no me puedo mover A ver, lo siento, tío Me he equivocado Es que estoy acostumbrada a que este es normal, ¿sabes? No, yo también estoy acostumbrada Tranquila, para mí Estoy enfadada por eso Perdóname, por fa No te quería hacer sentir así Te lo juro ¿Y harta? ¿Dónde está? No sé No me podía lavar los dientes Y es que este Doraemon viene directamente desde Japón Sí, o sea, es totalmente original Y bueno, básicamente una amiga mía estaba en Japón Y dijo Oh, qué bonito Le dije Oh, va, va, va A mí me encantan los Doraemon Ari también Y nos compró un Doraemon Y este Doraemon no solamente, pues, es un Doraemon normal Sino que dentro vais a flipar Tienen unas cosas que es que vais a luciflipar ¡Qué guapo! Guau, huele súper raro Vienen como justamente gelatinitas de Doraemon Súper extrañas, tío ¿Qué es esto? Creo que le va a poner súper mega ultra feliz Dentro de lo que cabe Pues no sé Ya no le puede hacer nada, Ari No sé qué puede hacer No haberse llevado harta Que ahora no lo encuentre No me puede lavar los dientes Y encima ahora me estoy muriendo de hambre Pues no sé Voy a buscar comida o algo ¿Quieres que vaya? Es que no puedo ni comer, Abril Vale, 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 vale Ya está, chicas O sea, tampoco hace falta aquí Que os montéis aquí en el espectáculo Un poco de luz, ¿no? Sí, que viva la luz, un poco de alegría en esta vida Que llevan tus tops de alta moda súper chulos que han salido Y tus tops han metido un montón, Ari Carta de mi nombre Vale, pues besa por un plato, ¿no? ¿Eres tonto? Perdón, perdón Lo siento, ¿eh? Lo siento Ahora te traigo el plato de comida, ¿vale? No te preocupes Vas a tener la mejor comida La que más te va a la opción Tu plato favorito Bien Bueno, gracias Bueno, chicas Os dejo aquí solas Buah, Maximus Buah, Ari está fatal Pero que fatal, 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 fatal Y sé que soy un poco pesado Pero es que cuando realmente vea la locura que voy a hacer Literalmente por ella Es que cuando la veáis vosotros Es que vais a flipar lo que tengo preparado para este vídeo Vamos a ponerle absolutamente todas las cositas En plan rollo en un círculo Para que ella al principio no se dé cuenta de que es de Doraemon Buah, qué plato más guay Al principio se queda en plan What the fuck es esto Pero después cuando vea que es de Doraemon Pues es que se va a quedar flipando Y esa no va a ser la sorpresa más tocha Pero eso está al final del vídeo Sé que soy muy pesado Pero de verdad que es que va a merecer la pena No te preocupes, Ari, porque tengo tu plato de comida Corto Corre, recójalo a mí Ari, vale, Ari, tú no, no ¿Estás llorando? Vale, Ari, no Vale, vale, lo siento, Ari Pero es que mira Mira lo que he traído Son dos Aimos, tus favoritos Y son de Japón De verdad, Ari, pero no llores Toma Pero no se los tiene Toma No llores, no llores, Ari, que todo está bien De verdad Cuidame la chancla, por favor, quítame la chancla De verdad que todo está bien, Ari Que estamos aquí para apoyarte, Ari, de verdad De verdad, Ari, que no hace falta que llores De verdad, Ari, mira Son gelatinitas ¿Te gustan las gelatinitas? Toma Son gelatinas Que no las he probado en mi vida Toma Pues toma Está bueno, ¿verdad? No Toda filetan, tío ¡Ostras! Doraemon Sí, Máximo Squad Mientras que se está liando Nosotros nos hemos tomado un pequeño descanso Porque si no ¡Pum! Pero bueno, ahora se volverá a liar A un muchísimo, muchísimo Muchísimo A paz El caso es que Máximo Squad Como ya sabéis Tenemos el concurso de Arta Busca su lector máximo ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, uno de vosotros El que gane el concurso Puede salir en el siguiente libro De la Máximo Squad Que sale en septiembre Literalmente una ilustración Con vuestra propia cara Y lo único que tenéis que hacer Es muy, muy, muy fácil Es ir ahí abajo en la descripción Registraros en la página web Y subir una foto Con absolutamente todos los libros Que tengáis Y cuantos más libros Obviamente hará que Cuantas más posibilidades, ¿verdad? Mejor, mejor Bueno, os doy, esperamos Vuestra participación Y nosotros vamos a poner El cartel Justamente aquí arriba Como está colgado Para absolutamente todas las calles De Madrid y de Barcelona ¡Qué locura! Así que espero que absolutamente Todo el mundo participe Porque esto es exclusivo Hasta el 30 de junio Si no os inscribís Hasta el 30 de junio No podréis participar Ahora sí que sí Sigamos con la liada Y os presento La silla de ruedas 3000 Está, está, vamos Que, vamos Está súper rota Fijaros que se salieron Un montonazo de piezas Y todo El caso es que he comprado Esta silla de ruedas De segunda mano Y pues me ha venido Un poco rota Pero bueno, no pasa nada El caso máximo squad Es que como Ari Está en silla de ruedas Y ahora mismo Está súper enfada Y la verdad es que La ha hecho enfadar Súper mega aposta Conmigo Algunas personas Por desgracia Cuando tienen una enfermedad fuerte Pues se tienen que rapar La cabeza al cero Y pues he visto Muchos que muchos vídeos Que mientras que la persona Pues se está quitando Absolutamente todo el pelo La otra persona Que no tiene la enfermada Pues también se lo quita Pues para apoyarla Pues es como que Quiero transmitir algo así Similar ¿Sabes? Como que estoy apoyando a Ari Así que es la primera vez Que voy a estar en silla de ruedas Aunque sea Obviamente No porque tenga algo mal Así que A ver Esto es un poco extraño ¿No? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo frena? ¿Cómo frena? ¿Cómo frena? Vale, esto no frena A ver, vale O sea, supongo que esto Vale, esto impulsa la rueda Vale, vale, vale Ahora lo voy pillando Lo voy pillando ¿Podría hacer el caballito? ¿Vosotros queréis? Tengo que ir justamente Hacia las pantas Para intentar hacer el caballito Pero es que claro Aquí hay una cuesta Entonces yo ahora Así que Pues nada Vamos para allá, ¿no? Vale, vale, vale Es que esto no frena nada, ¿eh? Vale, Maximo Squad Esto real No lo hagáis Yo es que estoy haciendo El gilipollas Lo siento Que sepáis que esto Simplemente lo hago Con el fin de entreteneros, ¿vale? Porque obviamente Pues esto no está bien hacerlo Bueno, vamos ahí A probar si se puede hacer El caballito o no Perfecto ¿Cómo os llegáis al asfalto? Perfecto Oye, ay, 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 Sí, récord mundial Vale, pues vamos a irnos para casa y vamos a sorprender absolutamente todos Diciendo yo que sé que me he estampado contra algo Pero obviamente después diciéndole que es todo de broma, de mentira Y que es para apoyar a alguien Así que nos vamos en casa ¿Qué está haciendo el cabrón? Está haciendo cosas raras Vamos a ver cómo reacciona ¿A qué? Estoy en serio, verás Déjame a Abril ¿Abril por qué? Ah, claro, porque piensas que soy pequeño Ah, para Abril Estoy mirando esto que cuando me tiraron piedras Mirad cómo se me ha quedado Calvo Hola, calvo Es una silla de ruedas Ya veo que tienes ruedas Tienes cuatro ruedas, eh Sí, tengo cuatro ruedas Porque así voy más rápido Mira, mira Ya ves, si vas todo el día sentado, eh Sí, y estoy sentado y tranquilo Yo te veo que estás tranquilo ¿Y para qué necesitas tú? Pues básicamente porque me he partido también la pierna Sabes, he estado en el hospital No me ha puesto vendaje Pero mira, tengo como una cosa aquí Ah, puede ser por dentro Pero se te cura solo, ¿no? No sé, yo me voy, ¿vale? Calvo, tú te dejas el regalo ¿Qué cojo? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesitaba esto No entiendo nada Que no, hombre, calvo Que no necesito eso Necesito esto ¿Y para qué necesitas mi madera? Que broma, calvo Que simplemente he cogido la silla de ruedas La he comprado Para sorprender a Ari Claro, como Ari está en silla de ruedas Pues para apoyarla Para que no se sienta tan triste y tan sola ¿Sabes? Bueno, es buena idea A lo mejor se siente más a gusto Sí, yo creo que sí Venga, calvo, adiós, que te den Bueno, pues adiós, tío Le damos al botón 1 Y vámonos para abajo, vale No sé quién está abajo Pero nuestra casa está 100% preparada Pues para que Ari pueda disfrutar De absolutamente todas las comunidades posibles Así que vamos a ver cómo reacciona ¡Cuidado, el vino atropello! ¡Cuidado! Pues mira, me he quedado también en silla de ruedas como Ari Sí, hombre Sí, 100% real Y tú tan tranquilo No, yo estoy tranquilo porque acabo de venir del hospital No, está diciendo en serio ¿Tú qué estabas haciendo? Jugando al Stumble Ah, estabas jugando al Stumble, guys Sí Ok Y hablando de Stumble, guys Fijaros qué auténtica barbaridad ha salido Y es el nuevo regreso de los Rabbids Por fin han vuelto Tenía un mundonazo pero con un mundonazo de ganas de jugar otra vez a los Rabbids A los conejitos Dios, en este mapa soy malísimo Me cago en la leche Vale, pues se supone que tenemos que coger esas varitas Que hay justamente allá ¡No! ¡Me he caído! Me cago en la leche, me la han robado No, 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 no Que me van a eliminar, por Dios Que solamente pasan 16 ¡Corre Arte! ¡Corre Arte, banana! ¡Legendario diamantón! Vale, necesitamos conseguir esas varitas ¡No! ¡Me cago en la leche, por tonto! Vale, espera, a ver No, 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 la van a pillar, la han p... No, no, no la han pillado Vale, la pillo, la pillo ¡No, no, no! Me caigo otra vez Me cago en la leche, tío Pero al menos la tengo bien ¡Uuuh! ¡Otra vez no! ¡Por favor, me cago en la leche! Vale, no voy a pasar, 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 me cago en la leche 12, 16, hasta... ¡No! No me lo creo Creo que es la primera vez en un vídeo que me eliminan ¡Me cago en la leche! Pero no pasa nada, Maximus, porque acabamos de conseguir estas cositas que son geniales Básicamente los rabbits están de vuelta y se han traído a unos amigos para desatar el caos como nunca Acompañarles en su caza para conseguir todas las escobillas mientras causan estragos en StumbleGuys Pues nada, me gusta mucho esto Bueno, Abril, yo me voy, ¿vale? ¿Se me puede dar la vuelta? Claro, creo que no Ay, cuidado. ¡Adiós! No vas a decir nada, ¿en serio? Ni como estás, ni hoy harta, ni preocuparte, ni nada por mí Sí, no me lo creo, tío ¿En serio vas a hacer así? Sí, tío ¿Sí? O mira lo que hago ¡Olé! 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 ¡Lo! ¡Para, para, 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 para! ¡Séltame, fornal! ¡Oh! ¡Suéltame! Abril, abril, pero... quita, aparta que me ha reventado así de ruedas que me ha reventado así de ruedas Abril no, no ha sido mi culpa pero tú no podías andar si, si, si ay, 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 como me duele la pierna es mentira Abril, obviamente como si no lo supiera pero sabes lo que tú no piensas es que si yo aparezca en el cuarto de Ari con la silla de ruedas y digo mira Ari pues ahora voy a ser como tú, no sé qué, no sé cuánto te va a emocionar porque ya no va a estar sola que hablas harta, se va a poder peor que dices, que no se va a poder peor es que se va a preocupar por ti que no, que estoy 100% seguro de que se va a emocionar y va a decir, si que guay obviamente le voy a decir que es mentira es muy buena idea, nada Abril llévame y vamos al cuarto de Ari, venga llévame vale espérate Abril que voy a tener el caballico un segundo, mira, 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 mira mira, mira como aguanto, mira como aguanto mira como aguanto, mira como aguanto que no, hombre, que no me mato nooo me acabo de reventar la espalda de verdad, no, no hagáis las tonterías que estoy haciendo en este vídeo, es simplemente un vídeo experimental haciendo el tonto con la silla de ruedas pero no queremos ofender a nadie Arta te la has cagado tío no me la he cagado, pero ya estaba así chicos, hay tiempo, mucho, mucho, mucho de silencio porque es que Ari no se puede enterar de que ellos tienen silencio ahí, ahí, ayúdame, ayúdame y entonces Abril, entra tu primera y empieza a preguntarle a Mauricio, imagínate que en un hipotético caso Arta se queda en silla de ruedas tu que es lo que harías no crees que lo notara mucho, no, esto no, no te preocupes, tu entra y después le hacemos una pequeña sorpresa, vale vale, entonces le entiendo por sacar información si, hola Ari hola, una cosa se me ha pasado, se me ha pasado por la cabeza que te imaginas que Arta se queda en silla de ruedas también ay, que cosas más raras se te pasan por la cabeza Abril no, no sé, es que se me ha venido por la cabeza, porque como estaba aburrida me he puesto a pensar y se me ha ocurrido eso ¿te lo imaginas? a ver, pues yo creo que no pasaría nada, simplemente pues ya serían muertos, toda la familia en silla de ruedas mira que bien, espero que no pase eso ay, yo pensaba que ibas a decir otra cosa que te ibas, yo que sé, a sorprender o algo así no, pero a ver, tampoco me va a quedar así impactada porque pobrecito, ya darle tantas vueltas yo creo que le trataría como me trata a mi solo que estoy en silla de ruedas y si pasaría ahora mismo pues la verdad es que no sabía que hacer pero yo la apoyaría igual y él me ha apoyado a mi yo la apoyo a él ya, ya lo sé, pero no sé, me inspiraba otra cosa yo que sí, yo la ayudaría y yo todo sí, tú en sillas de ruedas también sí, pero yo la ayudaría, pero yo lo entiendo y yo lo entendería últimamente me estás preguntando cosas muy raras y hacerme cosas raras, ¿eh? pero que he hecho raro bueno, me acabo remiento, ¿eh? ah, claro, es verdad, perdón, perdón perdón, es que no estoy acostumbrada a que estés así, tío es que me dan las ganas ahora mismo de hacer algo o sea, es que cualquier cosa, ¿eh? se va a emocionar muchísimo, a ver, yo creo que sí si, hombre, no, obviamente se va a preocupar pero después le diré que es obviamente en plan que voy a estar en silla de ruedas el tiempo que ella esté, pues para apoyarla y tal, obviamente, pues no esté las 24 horas con la silla de ruedas, sino que me levantaré para ayudarla, para traerle la comida etc, 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 etc cosas así, bueno, ya me entendéis así que queridos de Maximusquad, no olvides suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis por absolutamente todas las locuras que estamos haciendo ya os digo yo que esto en otro canal es que no lo vais a ver Maximusquad, así que suscribiros al canal denle un pedazo de like que no cuesta absolutamente nada 50.000 likes y en el siguiente vídeo hago una carrera yo contra Ari en las sillas de ruedas o cualquier otro reto que vosotros nos dejéis ahí abajo en los comentarios acordaros, 8.40 absolutamente todos los días para que no estéis aburridos en vuestra casa y ha tomado el protocolo en la primera línea de descripción en vídeos 24 horas decírselo a vuestros padres porque si no, todos los productos de alta moda toallas, tops, camisetas, mochilas, estuches, libros es que no lo vais a conseguir así que espero que las chicas hayan acabado ya y bueno, voy a entrar a ver qué es lo que está pasando y a ver cómo reacciona Ari Tío, soy mi papá no sé qué hacer no sé, Abril tío, es que no sé es que no, no quiero tampoco que estés así, ¿sabes? Abril para allá no me hace gracia Abril, me está asustando yo no soy Hola Ari ¿Qué haces Arta? Hola Ari ¿Quieres abrir los ojos o no? Sí Estaría bien ¿Segura? Sí Venga, pues Ari 3, 2, 1 Yo también estoy en silla de ruedas para apoyarte Ari ¡Bravo! ¿Qué te ha pasado? No me ha pasado absolutamente nada venga Ari, gira, venga somos dos personas en silla de ruedas Choca en plan que no me ha pasado nada que simplemente estoy aquí para apoyarte en plan rollo a mí no me ha pasado nada en plan puedo estar de pie puedo hacer lo que sea pero he comprado una silla de ruedas pues para que no te sientas mal y estés mal Me está llorando me está llorando mirarla me está llorando no, a ver abrazo, abrazo, abrazo de silla de ruedas y todas esas cosas ¿Te ha gustado la sorpresa? No me hacía falta Sí, pero mira yo sé hacer un montonazo de cosas con la silla de ruedas incluso mañana si la Maximo Squad quiere y tú también quieres, Ari podemos hacer una carrera de silla de ruedas y hacer un montonazo de trucos y cosas ¿Te parece bien? Pues nada, Maximo Squad Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo seguro que lo habéis disfrutado así que nada dadle un pedazo de like suscribiros al canal yo soy Shibarta y como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!